Llegué hasta Teresa por un camino largo, no la descubrí enseguida. No preguntó, ¿quieres ser mi mujer? Sino la compañera de mi vida. Por eso te encontré aquella tarde parada frente al escaparate del taller del orfebre. Ay, te acuerdas, pasamos largo rato frente al escaparate mirando las alianzas. Claro que me acuerdo, no entramos enseguida. Este es el taller del orfebre, el producto de la vida. Sino la compañera de mi vida. Estoy viva. Amo mi cuerpo, amo mis manos, amo mis ojos que ya no tienen lágrimas. Y pareces tanto a mí. También esteban los dos se parecen a mí. Ve mujer, ven por esas calles. Habrá hombres, aprenderás. Ah, por cierto. Mi nombre es Adán. Mi grito anhelante de desesperado amor por Andrés. Vuelve, te necesito. Me necesito tanto. No, 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 no. Volveré. Volveré. ¡No! ¡No! No, 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 no. ¿Te acuerdas, Cristobal? ¿Cuando estudiábamos en aquel bosque? Claro que me acuerdo, si no dabas una. Ay, el que no daba una eras tú. Ay, yo no daba una, Mónica. Yo te hacía las tareas. Ah, ellos son Mónica y Cristobal. Se casaron hace pocos años. Pero ven, ven. Te seguiré contando otras historias. Otros relatos. Ven, María. Ven. A México siempre pieza. Ven. Te seguiré contando otras historias. ¡Vamos!